En el marco del 50 aniversario de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón, se llevará a cabo la celebración del Día del Libro, el viernes 21 de abril, en el Gimnasio de Residencias Estudiantiles y en el Auditorio Leonel Calvo. Este año está organizada de manera interdisciplinaria e interinstitucional, por lo que hacen invitación a organizaciones de la comunidad. La celebración será de 8 de la mañana a 7 y media de la noche, con una agenda variada. Durante todo este horario habrá liberación de libros, para ello se colocan en mesas para que los visitantes puedan revisarlos y tomar el que gusten. Asimismo, se hará un trueque, donde las personas pueden llevar algún libro en buen estado y se llevan otro. De 9 de la mañana a 12 de mediodía se presentarán libros de escritores de la zona como Francisco Quirós, Alberto Fonseca y Marta Barbosa Valverde. Sumado a ello habrá exposiciones de integrantes de la Asociación de Desarrollo Específica de Arte y Cultura del Cantón. Estarán presentes Selene Jiménez, María Valverde, Marta Espinosa, Marta Vadilla, Leda Calderón, Jorge Ibarra, Angélica Batista, Víctor Hugo, Camila Celedón, Magali Camacho y María José Esquivel. Ya en la tarde habrá actos culturales a cargo de Mario Torres, Montero, Adriano Corrales Arias, David Mora, Cuarteto de Violines, Armando Jiménez y demás. La actividad es abierta a toda la población. La organización está a cargo de la Biblioteca Lobelia Mesén de la Universidad Nacional. La Asociación de Desarrollo Específica de Arte y Cultura de Pérez Celedón. La Unidad de Vida Estudiantil, el Centro de Arte y Cultura y el Certamen Literario Brunca.